No, no manches con esa canción No chingues Recubывайтесь ¡Bravo! ¡Hey! que no te vi tu mirada que en mi mañana que en tu vida que en mi vida que en mi vida voy por el mundo de que todo que todo de ti que en mi vida que no puedo con tu yo me he tu fuente el pueblo en mi vida una vez más y en mi vida en mi vida mi mi mentamento me me en mi vida cosas arruin i pero tai ta ahora grita Soy muy mala, acérdame de mí. No hay nada, no hay nada, pero no sé por qué fuera así. No hay nada, no hay nada, pero no sé por qué fuera así. No hay nada, no sé por qué fuera así. No hay nada, no hay nada, pero no sé por qué fuera así. ¡Bravo, Carmencita! ¡Oigan! ¡Oigan!